Música Bienvenidos, mi nombre es Endira Webb, esta es mi seña. Hoy en tu programa Mi Seña, Tu Seña, aprenderemos señas de miembros de la familia usando para hacer preguntas, pero antes haremos un repaso de los estados de ánimos y algunas oraciones. Música Segmento a la primera, repaso. Alegre 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 Triste 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 Enojado Enojado Preocupado 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 Bien 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 Mal 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 Ella está triste Ella está triste Ella está triste Estoy preocupado Estoy preocupado Estoy preocupado Estoy preocupado Nosotros estamos enfermos Nosotros estamos enfermos Nosotros estamos enfermos Buenos días Espérame, por favor Buenos días Espérame, por favor Nuevamente Alegre 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 Triste 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 Enojado 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 Preocupado Bien Mal Mal Ella está alegre Estoy preocupado Nosotros estamos enfermos Buenos días Espérame Por favor Hacemos nuestra primera pausa comercial Recuerden Si quieren aprender Sobre lenguaje de señas nicaragüense Visite la Asociación Nacional de Sordos Nicaragüense Obtenga Su diccionario De lenguaje de señas nicaragüenses Gracias por su atención Es un gusto que nos esté sintonizando A continuación aprenderemos más palabras y lenguaje de señas nicaragüenses Como les mencionaba Al inicio aprenderemos las señas de miembros de la familia Vamos a hacer tres repeticiones de cada seña Familia 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 Papá 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 Mamá, 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 hijo, 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 hija, 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 hermano, 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 hermana, 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 hermana. abuelo 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 abuela 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 esposo 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 familia papá mamá mamá hijo hija hermano hermana abuelo abuelo esposo nuevamente familia 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 papá 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 mamá 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 hijo 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 hija 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 hermano hermano hermana 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 abuelo 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 Abuela 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 Esposo 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 Familia Papá Mamá Hijo Hija Hermano Hermana Abuelo Abuela Abuela Esposo Recuerden que estaremos practicando la seña y vamos a aprender. Ya volvemos con más de mi seña, tu seña. Agradecemos su fiel sintonía en mi seña, tu seña. Seguimos aprendiendo y practicando el lenguaje de señas nicaragüense. A continuación formaremos algunas oraciones con lo aprendido en el segmento anterior. Papá y mamá están preocupados. 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 enojada. La familia está enojada. Mi hermana espera alegre a su hija. Mi hermana espera alegre a su hija. Mi hermana espera alegre a su hija. Ana le dio permiso a su hijo. Ana le dio permiso a su hijo. Ana le dio permiso a su hijo. Él es mi esposo. Él es mi esposo. Él es mi esposo. Él es mi esposo. Mi abuela está bien. Mi abuela está bien. Mi abuela está bien. Papá y mamá están preocupados. Mi hija está triste. La familia está enojada. Mi hermana espera alegre a su hija. Ana le dio permiso a su hija. Él es mi esposo. Mi hijo. Mi abuela está bien. Mi abuela está bien. Mi abuela está bien. Papá y mamá están preocupados. Mi hija está triste La familia está enojada Mi hermana espera alegre a su hija Ana le dio permiso a su hijo Él es mi esposo Mi abuela está bien Papá y mamá están preocupados Mi hija está triste La familia está enojada Mi hermana espera alegre a su hija Ana le dio permiso a su hijo Él es mi esposo Mi abuela está bien Sigan practicando mucho en su casa Y formando oraciones Y enseguida regresamos con más aquí En tu programa Mi seña Tu seña Estoy muy contenta que estemos aprendiendo Lenguaje de señas nicaragüense Y siempre en nuestro segmento Mi seña Mi motivación Tenemos a un invitado especial Estoy muy contenta de que estemos aprendiendo Lengua de señas nicaragüense Y siempre en nuestro segmento Mi seña Mi motivación Tenemos a un invitado especial Ella es reina Bienvenida Hola Mi nombre es reina Yo soy sorda Soy miembro de la Asociación Nacional Sordo de Nicaragua Bienvenida reina Dime Cómo ha sido tu experiencia Desde niña Como la comunicación con tu familia En mi familia La comunicación que existía antes Era solo leer los labios Desde pequeña Entré al colegio Melania Morales Una vez que entré al colegio Los maestros Iniciamos las clases No había nada de señas Solo era la vocalización de palabras De letras Practicábamos El abecedario Las vocales Después a los ocho años No practicábamos señas Solo copiábamos Palabras Las profesoras Nos hablaban Que practicábamos Todo lo que era El lenguaje de labios Luego A mis 16 años Visité por primera vez La Asociación de Sordos Junto con Javier Yo no sabía Absolutamente nada Era difícil Porque nosotros Habíamos aprendido A leer los labios Y siempre nos decían No aceptaban De que nosotros Utilizábamos El lenguaje de señas Siempre nos reañaban Porque teníamos Que comunicarnos A través de De leer los labios Javier luego Inició con Un lenguaje especial De sordo Todos los jueves Practicábamos En la asociación Éramos miembros pequeños Teníamos Fue con mucha paciencia Que fuimos aprendiendo Lo que era el lenguaje De señas Para comunicarnos mejor Fuimos aprendiendo Poquito a poquito Allá a mis 18 A mis 18 años Era el lenguaje Más claro Ya podíamos Comunicarnos Sordos con sordos Estábamos muy contentos Porque ya era Una forma De comunicarnos Porque siempre Estábamos acostumbrados A leer los labios Allá cuando estuve Soy adulta Y tengo Mis primeros hijos La comunicación Era un poco difícil Siempre Estábamos acostumbrados A leer los labios O hacer Buya O si no A deletar palabras Era un poquito difícil Lo que eran las señas Luego ya pues En la asociación Se fue desarrollando más Dime cómo ha sido La comunicación Con tu hijo Vos como mamá Cómo te has comunicado Con tu familia Es verdad La atención El amor La costumbre Que tus papás Te dieron desde pequeña Es muy diferente A como estamos ahora Pero te tengo Otra pregunta Reina ¿Cómo has hecho Pues con las actividades Con tu familia Cuando has visitado A personas oyentes A ambos A sordos? Con lo que es Lenguaje de señas Las personas nos observan Pues en el Melania Morales Y era muy diferente A como es ahora Tienen diferentes Fue una diferente forma De educarnos a nosotros Ya en la asociación Ya varones y mujeres Aprendimos todo lo que es La seña La forma de nuestro rostro Nos decían nuestra seña El cuerpo La forma de los animales Cada seña tenía Cada animal tenía una seña Cada persona Cada cosa Y fuimos haciendo la seña Así se fue generando Sí, mira Qué raro lo que es El lenguaje de señas Antes No sabíamos nada Lo que era seña Ha sido una forma Motivacional Bueno, en la asociación Déjame decirte Que hay Dos formas diferentes De señar Necesitamos A intérpretes Que vayan Aprendiendo señas Por la forma De comunicarnos Porque es muy importante Que pongan mucha atención Es verdad Todo lo que tú estás diciendo Reina Muchas gracias Por haber Estado aquí con nosotros Muchas gracias a ti Indira Fue un agrado Haber compartido Una vez más Con ustedes Y como siempre Recuerden Practicar mucho En casa Y seguirnos En las redes sociales De Voz TV Mi nombre es Indira Ubet Y nos vemos En otra oportunidad Del programa Mi seña Tu seña ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.